En Viral Top, llegó la hora de realizar una nueva compilación con algunos de los videos más aterradores que han estado recorriendo el mundo en los últimos días. Así que prepárate para analizarlos y dejarnos saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda, si tienes algún video que quieras darnos a conocer, no dudes en enviarlo a través del correo electrónico que encontrarás en la descripción. Ya dicho esto, comencemos. Este video se está volviendo bastante popular en la comunidad paranormal de la India y en él logra verse una inquietante aparición acechando a una joven. La chica asegura que nunca ha sentido nada extraño en su hogar, pero tras esta manifestación, ahora teme quedarse sola allí. Un chico se encontraba recorriendo la ciudad en donde creció y antes de dejarla, quiso darse un pasón por su antigua escuela para recordar sus años estudiantiles. Mientras se encontraba grabando el lugar de lejos, una extraña figura se asomó por una esquina de la ventana de su auto. ¿Acaso un ladrón lo estaba acechando? ¿O una aparición fantasmal estaba tras él? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. El oficial Carl Romero compartió esta inquietante aparición que quedó captada por las cámaras de seguridad de una estación de policía de Nuevo México. Nou據 un atender ayeron a los latinos en Francon León de San Juan Pablo en Alcalde. ongrenad metres más de invitados y hopping ... ... ... ... ... Carl, no duda que se trate de un fantasma rondando la estación Cuéntame, ¿qué opinas tú? Bikars Hill en Irlanda del Norte Tiene una larga historia de apariciones fantasmales y fenómenos paranormales En una ocasión, una mujer que se encontraba pasando por allí Notó un inquietante fenómeno Y teniendo en cuenta la tenebrosa historia del lugar Nadie duda que se trate de una aparición fantasmal verídica Una chica llamada Daniela, proveniente de Costa Rica Compartió a través de su Twitter un extraño video en donde se ve la presencia de una mujer Se viene con un gran vestido No, la verdad es que se desaparece ahí Según contó Daniela Sus padres son propietarios de una empresa de seguridad Y en una ocasión, uno de sus clientes le hizo llegar este video Captado por una de las cámaras de seguridad de su hogar Para ver si le podían dar alguna explicación Pero para todos, la única explicación posible Es que se trata de una aparición fantasmal Yo te pregunto ¿Qué opinas tú? El siguiente video proviene de un canal en YouTube Llamado Mighty Car Mods Estos chicos Se especializan en todo lo relacionado con la mecánica de autos Y varias cosas referentes a este mundo Es decir Nada que tenga que ver con lo paranormal Aún así En una ocasión Los chicos decidieron adquirir un auto Que encontraron a un precio irrisoriamente bajo en Ebay Y realizarle una review Y extrañamente Varios fenómenos inexplicables Comenzaron a manifestarse Alrededor de este curioso auto ¡Vamos! 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 We did get it running enough to see that the turbocharger was spinning It's getting oil But we've actually got to make it run That was weird You know they're going to be excellent So let's get to work people It's going to be What do you want? What the f*** is going on? What do you want from us? Seriously A pesar de las muchas situaciones anormales Los chicos no les daban mucha importancia Pero En cierto momento Algo completamente aterrador quedó captado por la cámara Y ahora están seguros de que este auto incluía algún tipo de maldición De la que nunca les advirtieron Y ahora están seguros de que este auto incluía algún tipo de maldición Una chica mexicana sintió un extraño sonido provenir de su closet Pero al revisar No notó nada Minutos después Lo mismo pasó Así que decidió grabar con su celular Para compartir lo sucedido en sus redes Pero lo que no pensó Es que lograría grabar algo Mucho más inexplicable De la padeza Pero no pensó No conocí una chica de la puerta No me gustó Guarante No vitrador Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!